Mucha tierra de luz y color, de cielo, de mar, de sangre, de alizón Mucha tierra que siempre rompa, libertad y amor Un paisaje que se hará peinar, cantar y bailar en cada rincón Con el mundo, con el mundo, ven a desprender tu corazón Para que siempre, como siempre, mar, de mar Anclarar a la alegría, no soy una fantasía Porque te tengo que ser una alegría Anclarar a la alegría, no soy una fantasía Amén Amén Amén